Pon aceite en mi lámpara, señor Pon aceite en mi lámpara, señor Que yo pueda servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, señor Pon aceite en mi lámpara, señor Pon aceite en mi lámpara, señor Que yo pueda servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, señor El hombre de Galilea va pasando, va El hombre de Galilea va pasando, va Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque Y recibe su bendición Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque Y recibe su bendición Pon aceite en mi lámpara, señor Pon aceite en mi lámpara, señor Que yo pueda servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, señor Pon aceite en mi lámpara, señor Pon aceite en mi lámpara, señor Que yo pueda servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, señor Pon aceite en mi lámpara, señor Pon aceite en mi lámpara Pon aceite en mi lámpara, señor